¿Qué es el reconocimiento por el liderazgo en la salud? Yo lo retribuí y lo digo sinceramente a lo que son nuestros funcionarios, a lo que es la gente, a lo que son los tacuarembuenses que tanto apoyan al hospital desde hace tanto tiempo y merecido lo tienen por hacerlo. También agradecimos y mucho a la UDELAR, a la Facultad de Medicina, al doctor Durán que nos acompañó, profesor de cardiología, que fue uno de los mentores de este gran proyecto que llevamos adelante en los últimos tiempos y tiene que ver con la hemodinamia. Se dan cuenta que ya son miles las personas que se han salvado por tener este centro de hemodinamia que no solo atiende a los pacientes de hace de Tacuarembó, también de los de hace de la región. Que cuando uno tiene un infarto la cercanía es la que de alguna manera determina lo que es el pronóstico del paciente, se va a salvar cuanto más cerca esté de un centro de hemodinamia. Y así viene gente de Rivera, gente de Melo, gente de Artigas, de todo el país y que además se puede hacer y se debe hacer a aquellos que están en el mutualismo y que así lo quieren porque uno puede elegir a dónde va. Así que creemos que ha sido un reconocimiento que lo retribuyo a lo que son todos los funcionarios médicos, no médicos de este hospital y por otro lado a la Facultad de Medicina y a la UDELAR que tanto nos ha apoyado para que miles de personas se hayan salvado. ¿Cómo se maneja esta gestión o estos beneficios? ¿Por el manejo certero de los recursos? Bueno, yo, a ver, nosotros siempre decimos que Equipos Mori ahora que con todo el tema político las encuestas son muy importantes, reconocen los uruguayos, es una cosa bastante inédita, que un hospital público como el de Tacuarembó tenga guarismos que son superiores incluso o muy envidiables por empresas privadas que tienen presencia nacional como UTE, como Antel, en fin, que tienen buenos guarismos. En Tacuarembó el 45% de los uruguayos considera que el hospital de calidad del interior es este y que es el hospital de mayor calidad que hay en el Uruguay. Y eso no es por al azar, eso es por un inmenso esfuerzo del desarrollo del segundo, del tercer nivel, del primer nivel en su inicio, en fin, de todo lo que significa la alta tecnología que no se monta habitualmente en un hospital público en el cono sur, sino que está destinada al sector privado porque tiene fines de lucro, acá no, acá el fin es salvar vidas y por lo tanto lo que ha sido la resonancia, ahora la tomografía de alto impacto que vamos a tener, los brazos tomográficos para el acelerador que nos permiten atacar al tumor con milímetros, milímetros y poder tener mejores resultados con mayores sobrevidas, mayores curaciones, va a ser algo fantástico. Quiere decir que yo agradezco y mucho que un hospital de gase en estos caminos polvorientos, como decimos del norte, tenga un hospital como el que tenemos. ¿Y por qué? Porque a pesar de que a veces tenemos palos en la rueda y gente que nos sabrá disculpar, que a veces no está conforme con la atención, pero que sepan que hacemos todo para mejorarlo. Y como dice al pie del monumento a la maternidad en el hospital de Tacuarembó, una frase de William Shakespeare en el monumento que es de Carlos Abaño, un artista fantástico, dice algo así como que estamos hechos de la misma materia que nuestros sueños. Qué lindo cuando los sueños se confunden con la realidad y cuando la realidad supera a esos sueños y se concretan en el mundo real para bienestar y para salud de todos los habitantes de esta querida comarca y del norte del país, a veces tan olvidado por lo que es la capital Montevideo. Doctor, amplíenos en detalles, ¿cómo vienen los avances en el centro oncológico? Bueno, los avances vienen que tenemos capacitándose técnicos en el exterior, como la física, alguna ha vuelto de Estados Unidos, han vuelto de la Argentina, porque no es fácil manejar un avión, como decimos, como este, que no es un avión, pero es un tomógrafo, y este tomógrafo lo hemos, perdón, este acelerador lo hemos, que es de excelentísima calidad y de última generación, le hemos agregado una serie de accesorios que nos permiten, si la gente está capacitada, en llegar, como decíamos, a tumores que antes no llegábamos, o a llegar a zonas que no llegábamos, como el cuello, el cerebro. Y por otro lado, con técnico el doctor Cuarnetti se ha retirado después de 15 años, pero nuevos radioterapeutas jóvenes van a estar llegando a Tacuarembó porque quieren venir, y ¿saben qué? No por el dinero, sino porque saben que Tacuarembó puede desarrollarse técnicamente y pueden, de alguna manera, brindar su conocimiento para que podamos tener, como decíamos, una mejor salud para los uruguayos. ¡Gracias!